Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45 y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar un año? Siete años. Siete, por ahí un día que no más. Hasta hoy. ¿De 45 años, siete años? Al siete. ¿Pero con descansos? Con... Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice algo, yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. Recogías arena. Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero, que es mi charro. ¿Qué te pasó? Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Ricitas, ¿no? Me han dicho que te diga Ricitas. Nuevo. ¿Cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hace el arroz. Tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que me fui a ir a un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas, dice Ricitas. Esto no se puede fregar sin en la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto, está agachando la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Dice, bueno, vas a descansar ya. Se limpia la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hechas en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hechas. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de la paellera que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar del agua? Con la azahar de... El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Pestadores? Ah, el azahar que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hechas que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era a las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo dio, las tiré. Le puse un palo. Y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Hágate una la marea y construí una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometí entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Hágate! ¡Hágate! ¡Hágate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua en el restaurante. Había subido la marea. ¡Hágate. ¡Hágate! 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 Hay que hacerlas para ahora con los dos sacos de arco. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Es tuyo con el machado! ¡Con el machado y con la página! ¡Con sin esto! ¡No vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! Y al último, que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando... ¡Me cobró el tío la página! ¡Me cobró! ¡A 500 veces la página! Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me va a dar! ¡Me va a dar! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi mamá la paja del agua y por la mañana había subido! ¡No! 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 ¡ Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Ay, me lloran los dos. Ya está, Jesús no es para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.